Hola, buenas, vamos a pasar a montar el escape de Yasuni para la Kawa J300. Empezaremos aflojando unos tornillos del cilindro. No hay que cambiar la curva, pero siempre nos permitirá un mejor montaje para luego no tener fugas si ya lo quede obligado. Solo aflojando un poquito, es suficiente, para que gane todo lo que queremos. Seguidamente, ya podemos poner el colector de conos en el silencioso, como siempre alineando los soportes del gancho de muelle y colocando dentro la punta de grafito, que en este caso ya la tenemos montada. Solo habría que ponerla. Y preparamos la brida, que es la que evitará que haya fugas cuando esté todo en un escape montado. Simplemente, ya veis que entra con mucha facilidad. Y ahora, vamos a poner el silenplop, el otro silenplop y el tornillo que todo esto nos tiene en la bolsa de accesorios. Lo encaramos sin apretarlo excesivamente, solo con la mano. Y ahora sí ya podemos apretar los tornillos del cilindro. Una vez apretados, podemos acabar de repasar el tornillo del soporte del silencioso. Y ya podemos cortar el muelle. Y ahora ya apretamos la brida que evita la fuga entre el conector de conos y el conector que viene. Y ya está bien apretado. Miramos que la posibilidad sea correcta. Pasamos y está bien apretado. Y listo. Buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a Tutorial de Yasuni. Como han visto, acabamos de montar un nuevo escape, versión negra, tapa en plástico, para la Kawasaki J300. Un producto único, exclusivo, como siempre, fabricación en cono, como siempre, la calidad 100% Yasuni, máxima prestación y mejor para el motor. A disfrutar de vuestro nuevo escape. Y gracias por confiar en Yasuni.